En esta lección de ajedrez te traemos a Max Lang jugando el ataque Max Lang y destruyendo a su rival. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chisturro. Y en esta lección de ajedrez le traemos a Max Lang jugando el ataque Max Lang. ¿Se atrevería a jugar usted un ataque X contra el autor de ese ataque X? Bueno, vamos a ver esta partida jugada en 1853 con blancas Max Lang y con negras el valiente Erich. Que se va a enfrentar a Max Lang en esta partida donde Max Lang partió con E4, E5, caballo F3, caballo C6. Usted ya sabe para dónde vamos a ir. Alfil C4, una italiana. Alfil C5. Recuerden que el ataque Max Lang usted también puede entrar por el gambito escocés. Pero bueno, en rueda corto caballo F6, D4. El tema que ahora el negro tomó con peón. Pero el tema de jugar D4 cuando ya el alfil negro está en C5, es que se puede jugar alfil por peón. Y estamos entrando en el gambito Deutz. De hecho, después de D4 del blanco, la posición de las piezas da origen al gambito Deutz. Por eso algunos prefieren jugar D4 primero después de caballo C6, entrando en la apertura escocésa. Pero bueno, peón por peón. El negro prefiere tomar con peón. Y ahora con E por D4, por transposición, llegamos al ataque Max Lang. ¿Y qué jugó Max Lang aquí? E5, pues. Lo más fuerte. Y su rival parecía que conocía la línea. Juega D5. Recuerda que estamos en 1853, cuando la teoría estaba en pañales. Se jugaba mucho románticamente. Atacar. La defensa no importaba mucho. El importante era el show en el tablero. Y cada jugador trataba de lucirse en el tablero. Peón por caballo, peón por alfil. Y ahora Max Lang sigue con su ataque Max Lang. Torre E1. Hemos visto varias partidas. De hecho, la última, una de las últimas que trajimos fue la joya del ataque Max Lang. Entre Brown con Gibbs. Con un remate espectacular. Y aquí el negro juega rey F8. Y lo que estábamos viendo en las partidas últimas del ataque Max Lang era el alfil a G5. ¿Cierto? Alfil G5. Tomaban con el peón y el alfil iba a H6. Y el rey quedaba aquí enjaulado en G8. Pero aquí en esta partida, Max Lang juega peón por peón. Que es la otra variante. Obviamente que aquí hay que comer rey por peón. Y ahora Max Lang juega caballo E5. Le reitero, en una época donde la teoría no estaba clara. Caballo E5 no es una mala movida. Pero el problema es que le entrega iniciativa al negro. De hecho, después de rey por G7. Se considera más apropiado en esta posición jugar caballo B a D2. Con la idea de pegarle al peón de C4. Y ahora el negro puede continuar con dos líneas interesantes. ¿Jugar dama D5? ¿O jugar alfil G4 clavando el caballo de F3? Erich jugó dama D5. Lo que le da una pequeña ventaja al blanco. Después de caballo B de 2. Era interesante alfil G4. H3 alfil H5. Me como el peón de C4. Torre 8. Pero el tema es que el negro está sacando las piezas. Salvo la torre de A8. Todas las demás piezas negras están en juego. En cambio el blanco todavía tiene alfil y a torre del flanco dama que no están jugando. Pero la partida está equilibrada. Pero bueno, después de caballo B de 2. Podría seguir dama D5. Y si caballo por peón. Interesante movida. Truco sucio. Porque aquí el negro se come el caballo. El tema no es comerse el caballo. El tema es que el golpe que le pueden dar ahora lo puede dejar Grogui si no sabe bien la línea. Alfil H6. Oye, de la nada me entregan un caballo y yo era un alfil. Vamos a poner buena esa movida porque puede confundir al negro. Aquí lo correcto, aunque usted no lo crea. Antes de decirle a dónde tiene que jugar el reinero. Tome nota y escríbeme su percepción o su idea de qué jugaría usted en este momento ahora. Mueve el rey a G8. Mueve el rey a G6. Se come el alfil o juega a F6. Bueno, partamos por la más simple. Pues si rey G8, simple. Torre 8. Pum. Pum. Jacqueline. Alfil F8. Torre por alfil mate. Nada que hacer. Si después del alfil H6 se juega rey por alfil. Que es horrible. Porque se pone para la foto. Dama C1. Rey G7. El blanco entra con Tuti. Fíjense que la torre controla la columna E. Rey F8. Dama H6 hack. Rey G8. Torre 8. Y después del alfil F8. Ataco con dama y mato igual nomás. Mate. La otra idea es que después del alfil H6. Podría jugar a F6. Dama D2 con la idea de ir a G5 dando mate. Dama D5. Alfil G5. Rey G6. Alfil F6. Torre G8. Y ahora una guinda para la torta. Torre E5. Obligando al negro a entregar dama, ¿no? Alfil por dama. El tema es que si después de torre E5 se juega a caballo por torre le meto dama G5 mate. Pues está diciendo. Así que fíjense que después del alfil H6 ninguna de las movidas que hemos visto, ni G8, ni comerse alfine, ir a F6 es correcta. Sorprendentemente la movida correcta es ir con el rey a G6. Oye, esa ni yo lo había jugado. Aunque el blanco tiene ventajas ganadoras después de caballo E5. Caballo por caballo. Torre por caballo. F5. Dama D2. Cuidado. Torre G8. Torre A1. Y el blanco con gran iniciativa. El tema es que después del fil H6 la partida se inclina para el blanco, ¿no? Que tiene ataque e iniciativa y pilla al negro mal parado. Pero bueno. El tema es que después de rey por peón, Lange juega caballo E5. No jugó caballo B2 que es una idea más reciente. Y no de 1853, pues compadre. Y ahora aquí el negro juega alfil E6 que es media malita. En realidad doy ideas que se podían concebir acá. Después de caballo E5 se podía haber jugado, por ejemplo, dama F6. Y podía haber seguido caballo por caballo, dama por caballo. Caballo D2 tocando el peón de C4. Torre G8. Caballo E4 pegando al alfil de casillas negras ahí en C5. Alfil F5, caballo por alfil, dama por. Y la partida aquí y nada. La otra opción era que después de caballo E5, el negro jugara torre 8. Pero fíjense el tema para el blanco. Lo más bien puede jugar alfil H6. De nuevo el chiste. Pero cómo, otra vez me está regando el alfil. Si usted se va a H8 o se come el alfil, le meten caballo por peón y se va a caer la dama. ¿Cierto? Si rey por alfil, caballo por peón y bueno, se cae la dama, nada que hacer. Si después del alfil H6, el rey se va a H8, caballo por peón, se cae la dama, nada que hacer. Si después del alfil H6, el rey se viene a F6, dama F3. Y si rey es 7, dama por peón, rey de 6, caballo por peón, terrible mate. Por tanto, si después del alfil H6, me tengo que ir a G8. Si se va a G8, ¿qué es lo correcto? Viene caballo por caballo, peón por caballo. Qué lindo los peones en el árbol se ven. No, ese es otro problema. Caballo D2, alfil F5, caballo por peón, dama D5, V3 y el negro tranquilo. Está buscando cambiar esta torre. La estructura de peones del negro es media malita, pero la pareja alfil de la negra compensa. Pero, el tema que en la partida, después de caballo E5, Erich juega alfil E6, que es media malita. Y ahora Mazlan va a empezar a castigarlo en modo brutal. Dama H5, está metiendo el alfil acá en G5, pegando a la dama. Dama E7, alfil G5, se los dije, no me hicieron caso. F6, y aquí parece que el negro se pone en la soca del cuello. Después de alfil G5, es una posición que es desesperada para el negro. Podría haber sido torre H, G8, pero venía alfil por dama. Está perdido el negro. Por eso es que después de alfil G5, la reacción natural fue, tapémonos con el peón, ¿no? Porque resulta que tampoco sirve dama D6. Alfil H6, jaque. Si rey G8, dama G5 mate. Así que, después de alfil G5, Erich desesperado juega F6. Y Mazlan jugando a su ancha en el ataque que lleva su nombre, pues. Dama H6, jaque. Rey G8. Aquí está masacrado el negro. Alfil por peón, tocando a dama. Dama F8. Y después de dama G5, dama G7 se entregó para el mate de Lang. Dama por dama, mate. Y así fue como Max Lang despedazó a Erich, que se atrevió a jugar en el ataque Max Lang contra Max Lang. Y así le fue. ¿Qué me dice? ¿Le gustó el ataque Max Lang? ¿Le gustó a Max Lang jugando su ataque? Si le gustó, deje su comentario, deje su like, viralice el video, compártelo con su amigo ajedrecista. Enseñalo a su lúmero, ponlo a su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube, invita a su amigo a suscribirse a la YouTube para que se haga 20,000, 50,000, 100,000, 500,000 suscriptores. Y si puede aprender en Paypal, fantástico, porque así podemos estar más tiempo dedicados al ajedrez para que usted aprenda más, que sea mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez, pues. Que esté bien. Chau, chau. 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 Chau.